¡Pucho! Sálvame, muchacho, Pucho. Tengo que ir a la Itai. Te jugué con fuego, Mario. Se me muere mi muchacho, Pucho. Te agarró tu pie llena de escotra y vileza. Demonio impuro que te alimenta en la tiniebla de la mente humana. Usted y su papá hablaron. Pues ya lo saben. Bendición, papá. ¿Y qué te hubiera hecho, padre? Orar por el perdón de Dios. ¿Cuándo usted ya se va? Usted va con nosotros, viejo, después del cumpleaños de Sara. Papá, ¿usted ha visto cosas raras? Muchas. Mucha, amiga. Pues entonces sácala de este pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué tengo que hacer, coño? Perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. 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 Hosanna